Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y al fin tenemos a el personaje de Kalin Kessler o Kiryu Desbloqueable, así que ya también tenemos a su inmortal terrestre Kapak Apu dentro del juego Por lo tanto, hoy les traigo el deck para farmear su tablero Para hacer las 100 invocaciones muy rápidamente Y bueno, antes que nada, nada más, dato curioso Hace falta una carta de las que se habían filtrado, pero al parecer ya ha desaparecido No sé qué onda con esa carta, pero bueno, es tema para otro día Por lo pronto, vamos a hacer lo del farmear el tablero precisamente Y también tenemos nuevas misiones que al convocar 3 veces al Kapak Apu Nos van a dar unas cuantas gemas También al reducir los puntos de vida de nuestro oponente Vamos a sacar otras gemitas Y también al ganar un duelo en el que nuestro deck tenga el Kapak Apu Básicamente si lo convocamos, pues ya lo tenemos También nos van a dar unas cuantas gemas Entonces en tal son 100 gemas que podemos sacar Y que las podemos sacar usando nada más este deck en un solo duelo Así que, pues está muy bien que lo hagamos de una buena vez Y al mismo tiempo, para los que les interese Pueden usar este deck 5 veces Y con las 5 veces ya tienen los 100 invocaciones de Kapak Apu Y ya tendrán el tablero de Kapak Apu Pero bueno, mucho Kapak Apu Ya sé que ya lo mencioné demasiadas veces Pero bueno, vamos a ver de una vez lo que es el deck Obviamente va a haber algunos decks un poco más caros Que les puedan sacar en menos duelos Pero creo que esto es lo más sencillo de hacer O sea, incluso usar el deck es muy fácil y muy rápido Por eso es que lo recomiendo más Ah, antes que se me olvide Estará apareciendo ahorita en pantalla el tablero Por si alguien quiere verlo Y por si alguien quiere decir Ah bueno, si me gusta, lo voy a sacar No me gusta, no lo voy a sacar Pues bueno, ahí está apareciendo en pantalla El truco del deck va a ser Voltear boca arriba y boca abajo a Kapak Apu Usando a la bruja Fantastruco Esta es una carta que ya había usado antes Para los decks de farmeos Esta carta te la da Bones Lo único es que la computadora No va a usar el efecto de la Fantastruco Si no tiene un porqué Eso quiere decir Si nada más va a voltear boca arriba y boca abajo a este B Entonces no lo va a hacer Pero le vamos a dar un motivo Que es la espada En el momento que equipamos a nuestro Kapak Apu con la espada Ahora sí va a tener un buen motivo Que es destruir la carta de equipo de Kapak Apu El voltearlo boca abajo Y lo bueno de la espada Es que se regresa al deck Impidiéndonos que nos terminemos el deck Entonces cumple dos funciones esta espada Esa te la da Pegasus Y creo que acaba de pasar su evento también Que vuelve a dar más copias de la espada Entonces creo que todo el mundo va a tenerlo Si no de otras maneras Suban un poco de nivel a Pegasus Y ahí la van a tener Es una muy buena carta Y bueno para darle posición a la computadora De nuestra bruja Vamos a usar la caja mística Esta creo que te la da tanto Arcana como Yugi Y además le vamos a dar el control de Tornado Localizado Para que nuestro oponente no se acabe en las cartas Esa es una carta clásica que todo el mundo usamos Para los farmeos de tableros Y también necesitamos una carta para darle esa carta precisamente Yo estoy usando Lágrima Gracil Ahora te voy a explicar el porqué Pero también puedes usar el intercambio de regalos Es prácticamente lo mismo Nada más que si usas intercambio de regalos Vas a tener que rellenar tu deck Con la carta de robo de Buena Admin Para que sea una carta de robo Y al mismo tiempo puedas regresar el Tornado Localizado Hasta abajo de tu deck Y se lo puedas dar con intercambio de regalos Pero bueno Capac Apu nos pide Si o si tener un campo Aquí ustedes pueden elegir poner cualquier campo Pero yo estoy eligiendo poner el de las arobrus Para aprovechar el campo Y tener las arobrujas jazmín También para sacrificarlas Para poder convocar a Capac Apu Y así también acelerar nuestro deck Entonces tienen muchas funciones Así que yo creo que la mejor forma de rellenar con cartas de robo Sería con las 3 jardines Y los 3 arobrujas jazmín Para poder acelerar tu deck Todo lo demás Ahora si son cartas de robo Las puedes sustituir por cualquier carta de robo que tu tengas Igual aquí como cartas de robo Pueden poner la cápsula del tiempo O si tienen el cofre dorado También lo pueden poner Hay algunos que prefieren poner esas cartas Para poder sacar de una vez Cartas que sean del combo final rápidamente Pero la verdad prefiero cartas de robo Pero ahí dependerá de cada quien Y bueno como dije Este deck es el más barato Ya que no tiene ninguna carta de caja Más que las típicas de Tornado Localizado Más una carta para entregar el Tornado Localizado Son las únicas dos cartas que son de caja Todas las demás son de cambia cartas O de farmeos O de tickets Este deck les asegura Que lo saquen en 5 duelos De hecho yo en un duelo Hice 22 invocaciones Creo que eso es lo máximo Que pueden hacer Y creo que como mínimo No me acuerdo si son 18 o 19 Pero bueno Es muy difícil que hagan eso Eso sería nada más Si sacan el combo final al principio Y no les sale prácticamente nada Más que puras cartas de robo al principio Y tienen que esperarse Para poder convocar a sus monstruos Creo que es la única manera Como dije Está muy difícil que pase eso Pero bueno Ahora si Vámonos a lo que es La repetición Y una vez Les voy a meter la repetición Para que sea un poco más rápido Repeticiones de duelos Calín que es leer Ups No esto no Nada más picarle aquí Y listo También recuerden Ahí tendrán en la descripción El deck Por si lo quieren copiar Vamos a ver Esta es en la que hice 22 invocaciones Empiezo desde el turno 7 Entonces aquí empiezo muy bien Empiezo con el campo Y empiezo con una jazmín Entonces ya empiezo a robar Desde el siguiente turno Zoom Jardín Robamos Y ya tenemos otro Y aparte tenemos La lágrima Entonces espero que me ataque Luego activo la lágrima Le doy la cosa de esa Y como subo mis puntos de vida Robo dos cartas Esto es lo bueno de la lágrima Cuando tenemos las jazmines Que podemos robar En el turno al oponente Y ahora si Ah No convoquen Al fantastruco Hasta que tengan la caja Una vez que la tengan Ahora si La ponen Usan la caja Le dan posesión Y listo ¿Por qué? Porque la bruja No tiene mucha defensa Entonces se la van a matar Si nada más la ponen Así que hasta que tengan la caja Hacen eso Aquí ya empiezo a robar Más cartas Más cartas Más cartas Robo más cartas A ver si ya me sale El Capacapu Y la espada Y justamente en este Dos robos Listo Capacapu Invocación especial Y ahora si Equipamos Y listo Terminamos turno Aquí es donde empieza la magia Nos pone boca abajo Se destruye la espada Se regresa El lo voltea boca abajo Y boca arriba Para que vuelva a obtener el efecto Y nosotros Convocamos una y otra vez Agapacapu Lo equipamos Así una y otra vez Hasta que termine El duelo Y bueno aquí voy a acelerar El video Para que no se tengan que chutar Todas las 20 y tantas invocaciones Así que pues bueno Ahorita nos vemos al final Para darles un último consejo Ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno aquí vamos a nuestro último turno Recuerden siempre Últimos turnos de nosotros Son 49 o 50 Aquí es nuestro último turno Por lo tanto aquí yo voy a acabar con él O sea lo voy a atacar Recuerden que puede atacar directamente Así que aprovechenlo Para farmearlo Porque van a tener 3500 Más de 3000 de daño Entonces van a sacar unas cuantas recompensas Por si quieren sacar una gemita Y aparte como tenemos Las misiones de derrotar Usando a Kapak Apu Pues podemos aprovecharlo Y listo En un solo duelo pueden sacar Las 100 gemitas Que nos están dando Debido a las misiones Y también en 5 duelos Pueden sacar El tablero de Kapak Apu Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les sirvió O al que a nuestros amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil